Si atendemos en la M11 el vuelco de un turismo y como consecuencia del mismo se han producido tres heridos. Uno de ellos de carácter leve que ha requerido una pequeña atención y cura de heridas en el punto y los otros dos, uno de ellos un varón de aproximadamente 30 años que ha sido estabilizado y trasladado al hospital clínico. El tercero, una mujer también de 30 años que ha requerido estabilización en el punto por un traumatismo abdominal y que ha sido trasladado como grave al hospital de La Paz. Gracias.